Hola amigos del canal Random Hoy toca una crítica de una película que ya lleva unas semanas en cartelera la de Shazam ¿Vale? Sé que vamos con un poquito de retraso pero joder, es que estando los Vengadores estando Juego de Tronos, pues no teníamos un poco para ella Para el que no lo sepa, Shazam es un héroe de DC y es un héroe que al menos en España no es particularmente conocido Pero bueno, ya sabéis como funciona esto Algo sale, algo se pone de moda y todo el mundo es fan desde hace millones de años y todo el mundo se había leído los cómics, ya sabéis como funciona esto Ya lo vimos con Escuadrón Suicida ya lo vimos con Watchmen, lo vimos incluso con Juego de Tronos, bueno, ya sabéis En lo particular, yo no tenía ni puñetera idea Así, yo no tengo ningún problema en reconocerlo Pero Pini, que es un experto en este tipo de cosas pues sí, así que le he preguntado si tenía cómics de su época, ya sabéis que él nació en el 1800 y pico y me estuvo contando que originalmente se llamaba Capitán Marvel pero que Pini lo conoció por un cómic llamado The Marvel Family cómic en el que por lo visto todo el mundo tiene los poderes de Shazam incluido el conejo que vuela, sí No me preguntéis esto porque no sé el motivo Y por supuesto, en los cómics de Shazam los calvos también son malos, ¿vale? Esto es así, es una realidad yo no lo he inventado Todos sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces que para que una historia funcione tiene que tener un malo y ese malo tiene que ser calvo Es así, historia que no tenga un calvo malvado es una mierda, pero es que todas lo tienen Por supuesto, en esta película también tendremos un calvo malvado El Doctor Shibana En fin, visto lo de la familia y el conejo pues estaba claro que esta película iba a tirar hacia la comedia Y no tanto al héroe oscuro y realista que nos vendió DC hace años Pero, dejemos el cómic a un lado ¿Vale? Os lo he contado a modo de anécdota y centrémonos en la película Como digo siempre para entender la película no hay que leerse ningún cómic ni nada porque la película debe ponernos en situación para que no necesitemos leer nada del personaje en cuestión O si no, ¿por qué creéis que cuando sale una nueva película de superhéroes siempre nos cuentan su origen? Precisamente es para ponernos en situación Así que no me digáis es una película para fans tal y cual ¿Por qué? Porque no ¿Vale? No Pero bueno que no hace falta leerse ningún cómic para entender la película ya que la película va destinada a todo tipo de público En redes sociales hay gente diciendo que es la mejor película de DC que bueno siempre pasa lo mismo sale una nueva película y es la mejor que se ha hecho pasó con Wonder Woman pasó con Aquaman y ahora con esta Bueno esto no sé si es la novedad o qué pero bueno, pasa siempre En cuanto a mí respecta no me parece la mejor pero desde luego sí la más divertida Aunque bueno ya sabéis que hay gente que siempre se queja de todo y la catalogan de que podría ser una película infantil Bueno esto es cuestión de opiniones ya sabéis Los protagonistas son niños así que pues es normal que tenga un toque infantil Pienso que esto es algo que ve todo el mundo Además hay momentos en los que te puede recordar a la película Big de Thomas ¿Cómo se llamaba este hombre? Además hay momentos en los que te puede recordar a la película de Tom Hanks a The Big sobre todo la escena de la juguetería y el plano en el suelo Bueno, aparte del hecho de que es un niño que se ha transformado en adulto Pero bueno que me voy por las ramas joder es que os ponéis a preguntarme cosas y me pierdo Los tengo a veces así de gordos Bueno, os cuento hay un mago que está perdiendo el poder porque está muy viejo ajado y el pobre necesita pues encontrar a alguien al que darle todos sus poderes Como curiosidad el actor se llama Jimon Honshou o como le llama a todo el mundo Digimon ¿Vale? Que todos le llamamos así es un hecho El amigo Digimon también ha salido en Guardianes de la Galaxia en Capitana Marvel y en Aquaman El tío se apunta a todo ¿Vale? A este hombre le da igual 8 que 80 le da igual Marvel que DC Así que amigos fanboys de cualquier marca aprended de Digimon id con todo el mundo Pero ¿Cómo es posible que me voy del tema otra vez? Total que es un mago que está buscando darle los poderes a alguien digno pero tiene mucha prisa porque cada vez está más débil y pueden escaparse unos monstruos que representan los 7 pecados capitales a los cuales tiene petrificados Uno de los niños a los que pone a prueba es el que finalmente se convertirá en villano y al que por supuesto no le da su poder porque ya apuntaba a la calvicie Así que encuentra a su sucesor muchos años más tarde Pero claro esto me resulta contradictorio Si tan débil estabas ¿Cómo es posible que hayas esperado años para dar los poderes? ¿No se supone que años después estarías todavía más débil? En fin sin meternos en spoilers el poder llega a Billy el cual acompañado por su amigo Freddy con el que comparte casa de acogida tendrán que descubrir estos nuevos poderes y aprender a usarlos correctamente Y en esta parte es donde se centra el mayor humor de la película En Freddy intentando ayudar a Billy con sus nuevos poderes y por supuesto sacar beneficio de estos poderes subiendo vídeos a Youtube Aunque para superpoderes nuestro Un calvo y un gilipollas con gafas 3D con casi medio millón de suscriptores Si esto no son superpoderes que baje Dios y lo vea También podemos ver que hay momentos en que hacen parodia a propios héroes de DC Donde por ejemplo Sazam tira un muñeco enorme de Batman para defenderse o el cameo de Superman en una situación ridícula Aunque no todo iba a ser humor El personaje de Billy bueno es un niño que va pasando de familia en familia y mientras intenta buscar a su madre Aunque luego esta carga dramática se irá desvaneciendo con la resolución y a Billy se le olvidará por completo su madre para centrarse bueno en la familia nueva en la familia de acogida vaya Las motivaciones del villano bueno son muy originales vale está resentido por todo ese poder que no pudo conseguir así que aspira a conseguirlo para poder dominar el mundo vale no se han calentado mucho la cabeza con el villano tampoco así que realmente tampoco hay mucho más que se pueda decir de la trama principal porque es que es muy muy simple un héroe un villano calvo lo vence y ya está tampoco se complica mucho la película como he dicho antes está bien es entretenida y desde luego es la más divertida de todo el universo DC y sí tiene chistes y situaciones cómicas así que si tú amigo fanboy que siempre dices te metes con Marvel con DC bueno pues mira aquí tienes que estamos hablando bien de una película de DC igual que lo hicimos en su día con Wonder Woman no pasa nada aquí le damos a todo somos como el Digimon insisto un poco en esto ya hablé de ello hace poco pero es que no entiendo porque tenéis que siempre tener como dos marcas o eres de una o eres de otra y si hablas mal de una oh es que eres de la otra no tenéis que hacer esto es absurdo tenemos dos marcas y podemos disfrutar de las virtudes de las dos y criticar los defectos de las dos no hay ningún problema en ello y que hagas esto no significa que seas partidario de una ni de otra yo de verdad espero que este mensaje algún día cale en la sociedad y que dejemos estas tonterías porque es lo que son tonterías en conclusión una película que es divertida de ver y que parece que tendrá secuela algo de agradecer ya que es un héroe diferente y algo totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrados DC y eso desde mi punto de vista es algo de admirar y bueno ya está pues hasta aquí la crítica de Shazam y ahora llega lo más importante de todo vuestra opinión ¿os ha gustado Shazam? ¿no os ha gustado? ¿queríais que la hubieran hecho oscura y realista? bueno pues no olvidéis de poner vuestra opinión en los comentarios que para eso están por último recordaros que si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis hasta luego ARRRR